Hola amigos míos, me encuentro aquí en Panajachel, saludo para cada uno de ustedes, espero que estén muy bien ahí Donde quiera me quiero hacer cuates de todo el mundo Pues qué calidad, tú me miras raro, así como tú sí va A ver qué me ofrecías, digo El bonito recuerdo Ah, el recuerdo, qué tal, esta Esta como qué, como para la novia, no Para la cocina de su mamá, para que le crea Alguien, algo, algo como que traiga corazón Amigos, yo me quiero comprar algo, pero pues no sé qué comprar ¿Qué vale esta? Esta estaría en $35 ¿A usted qué le gustaría que le regalaran? Pues lo que le, pues lo que le toque el corazón Ah, la esta, mira ¿Te gustaría que te regalaran esto a ti? Pues sí, sería un bonito recuerdo Sí ¿Qué vale? ¿Esta es cuánto están? Ah, ahí está, ahí está mi pasaporte Solo que mi pasaporte son de los antiguos Parecen cédula Porque no he sacado mi DPI ¿Y su descuento, pues? En $30 Me parece, $30 ¿Y si lo compro y lo regalo a usted? ¿Qué dice? Está bien ¿Está bien? ¿Es su mamá, no? Sí, es mi mamá ¿No se pondrá celosa la mamá? La mamá Pregúntale, pues Mira, compro esto y le regalo a la hermosa hija ¿Primera? Sí ¿No se va a poner celosa? No ¿Por qué? Digo, porque hay mamá que son muy celosas ¿Usted no? Entonces es una buena suegra Lo quiero regalar a una hermosa muchacha Y le pedí permiso a su mamá Y dice a su mamá que sí Que sí la puedo regalar ¡Qué linda está! Ahí está la suegra, mira Y es buena gente, la suegra Y aceptó que le regalara esto a la hija Ahí está, mira ¡Qué gracias! ¿Le gustó, no? ¿Le gusta o no? Sí, gracias Ahí está ¿Cómo se llama, pues? Anaí Anaí Mucho gusto, mira Otra cosa que me... Ahora sí para llevar Ah, ¿sabes qué me voy a llevar? A usted ¿Y qué? ¿Igual a $30, no? Ajá, a $30 se lo dejaría igual Dale Así para que digan la gente Mis amigos que estuve en Pana paseando Como yo nunca salgo de mi casa por eso A segunda recreo ¿Es en serio? ¿Ustedes son de aquí, no? Sí De Panajachel, Panajachel A vivo Panajachel Eso ¿Dice algo en dialecto, pues? No, no ha ido por allá Ay Dios Y cuando usted la invita, yo voy a ir Con gusto, yo la invito y su hija Está bien Ah, entonces sí me da permiso ¡Ja, ja, ja! Esa está buena No, es que Es que no es mi mamá va a decir Dale, mucho gusto, gracias Como no siempre ando con dinero Entonces es lo que me alcanza Hoy me alcanzó para esto ¿Cómo estás? Puedo comprarlo contigo ¿Cómo has estado? ¿Se recuerda o no? Sí Te hiciste famosa Mucha gente estaba preguntando tu número Sí ¿Qué hermosa mujer? Yo me quiero casar con ella Dicías Ah, mira, mejor te regalo este ¿Qué te parece? Algo Hasta bromeando Hasta bromeando Hasta bromeando No 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 voy a robar esto Mira, mira Mira, mira Bueno, pues ya me puedo ¿Qué? Va a estar ¡Ratero! Agárrelo, qué malo ¿Esto también hay de hombre o solo de mujeres? No, no puedo excusarte Así como tú O sea, tú me miras raro ¿Qué? Así como tú, sí, va Así como tú Así como tú Entonces Órale ¿Cómo soy, pues? Por eso ¿Cómo soy? Decime cómo soy ¿Cómo soy, pues? Así como tú Vaya, pero Mira, me están tomando fotos Gracias por la foto Órale ¿Qué sos tú? ¿Para qué te compro? Estoy bromeando ¿Tú qué pensaste? Vaya, ¿qué te compro, pues? Decime No sé ¿Qué estás viendo ahí? Yo veo de todo Te veo a ti Pero a ti es la que quiero comprar Me la quiero robar ¿Será que se puede? No importa Porque ya tienes No importa No importa Hay que compartirlo con el dueño ¿Vistes? Ah, órale Dale, dale ¿No querés un video conmigo, pues? Pues sí ¿Cómo estás chingando, si? ¿Ah? ¿Cómo lo estás chingando? ¿A quién a la gente? Sí, pues Sí Sí, en serio ¿Ah? Entonces, hacémelo entonces a mí Pero ahí Y aguantás un montón de cosas ¿Cómo sabes? Vamos Vamos Yo te ayudo a vender Te prometo vender un montón Vamos ¿Sí? Te prometo vender un montón ¿Cómo aguantás un montón de cosas tú? Tú sí eres una mujer muy trabajadora Vamos Yo, 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 yo vendo En serio Caballero Lleva su regalito Muy barato A buen precio Hey, gringo Un regalito, mano A buen precio, mano Especial Un quichalito, mano Es tu día Cómpralo Come on, man It's only one dollar, bro No No You don't want it Ah, man It's crazy It's Okay, it's for free, bro Do you want it? No 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 Ah, gringo tacaño No se vendió Con toda la maleta Le estoy diciendo Y venís a grabar acá tus videos Ten, ahí está, ya me voy Te dejo Ten tu recortito Dale, pues te cuidas Hola, chicas Me puedo tomar una foto con ustedes Y les regalo esto Para Para mi recuerdo Sí Es que yo no soy de aquí Es que mira, soy de un pueblo Que nunca salgo de mi casa Y estoy muy emocionado de estar aquí Entonces para llevar un recuerdo a mi mamá Pues tengo que tomar una foto con unas chicas ¿Sí me puedo tomar una foto? ¿Sí o sí? ¿No? Una nada más Así como para presumirlo a mis amigos en mi Facebook Y les regalo esto ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? Porfa, no sean malas pues Es una foto No les va a pasar nada No, en serio Prometo no robarlas Sí Me desaparezco Jamás vuelvo aquí ¿Qué? ¿Sí o sí? ¿Sí? Amigos, me quiero tomar una foto Con esas hermosas chicas Que no quieren Porque soy muy feo Dice ¿O no? ¿Soy tan feo o no? Tú decime Ah, dice que soy guapo Ahí está Sí me van a regalar la foto Entonces sí ¿No? Entro acá y me quiero tomar una foto Con esas hermosas chicas Y espero que hacer No es gran cosa amigos Pero sí pasa, ¿no? ¿O no? ¿A quién le regalo? Es que qué mala hora Y sí No, 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 no Están peleando por eso Y hace rato estoy buscando A quién regalar amigos Pero me encontré Mira, las dos Solitas Para que se den cuenta Que aquí en Panajachel Este pues Se lo paso uno genial ¿De dónde son pues? De aquí ¿Y hablan dialecto de aquí no? No Ah, qué mala hora Yo que quería aprender Mi dialecto de acá ¿Cómo me enseñan? Marta Andrea Uh, qué bonito nombre Y qué linda Andrea Las dos también son bonitas Marta también Qué linda Marta ¿Y vendes? No, ¿sabes qué quiero comprar? Quiero comprar tu corazón ¿Podría no? Pues ahí está Facebook Digo si se puede Facebook Facebook o Whatsapp El Whatsapp es más confiable Es de amigos Ahora Facebook Es de desconocidos Porque cualquiera Puedes mandarlo, ¿no? No, pero si empiezas Con Facebook Después Facebook No Que empiece tu Whatsapp Después tu Facebook Sí, sí, sí Eso no se fue ¿Verdad? 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 Lo siento, estoy gastando Sin cargando Te mando Para que te llegue Sin cargando ¿Cuál es? ¡D**! Se pagó mi teléfono ¡Ahorita voy a salir otra vez Tranquila! ¿Tú cómo me vas a creer? Sí Te lo prometo Saludos amigos Me encuentro en Panajachel Vieron que aquí ando Saludos a todos Aquí ando con unas hermosas chicas Y me están grabando video Si lo miran Pues ahí compárselo Dale like Pero aquellas no son youtuber Así que no Pues qué calidad Me siento genial Súper acá Yo creo que voy a venir Seguidamente en Panajachel Porque pues yo no sé Parezco ser de Panajachel Soy de Xela Igual Xela es un hermoso lugar Los invito cuando puedan amigos Y pues bendiciones Me voy a despedir de esas hermosas chicas Y pues ahí está amigos Bueno bonitas Mucho gusto entonces Mira acá está el guardaespaldas El Firo Light Acá está el mero Firo Light Mira ves Para que se den cuenta amigos Que esas chicas Tiene a alguien que los protege amigos Dale pues bonita Mucho gusto Gracias Mucho gusto Nos vamos a retirar amigos Hoy es un día genial Nos ha ido De maravilla Bueno Así es esto Me encontré con algunos seguidores míos Me saludaron Amigos Al 100 Saluda pues De la cámara mano Eso Me están pidiendo una foto Ay por primera vez Unas chicas me piden foto ¿Dónde me paro pues? ¿Dónde me paro? Mira amigos Se van a tomar una foto conmigo Eso se siente muy genial amigos Chido se siente Ya Sale guapo Yo empezaba el estado Dale pues señorita Mucho gusto Gracias Dale ¿Qué pasa mis cuates? ¿Cómo están? ¿Qué tal carralito? ¿Qué vendiendo? ¿Qué andas? ¿Qué andas miro? ¿Qué? ¿Ya estuvo el baño? Puchica la vida Aquí en Panajachel Esa toda dar amigos Ey Orales Ando haciendo mi video Saluda Hay que compartir los videos pues Orale La foto 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 Coñada ¿De cuáles hermana? Tengo un montón mano Solo Ah Orales Orales Jajaja Hay unos seguidores amigos Me los encontré Pues ahí andan mano ¿Vieron? ¿Vieron?